Los estudiantes de medicina de la Universidad de Granada pueden realizar prácticas en un hospital virtual. Se trata de un novedoso software que utilizarán en clase y que recrea las acciones que tendrán que llevar a cabo cuando se incorporen a la práctica médica. Un software como los que se usan actualmente en hospitales de todo el mundo. Tratar de que nuestros alumnos tengan la mejor formación posible y estén lo mejor preparados posible para enfrentarse con lo que van a tener que trabajar en cuanto salgan fuera de la facultad. Una herramienta que es la que se está actualizando actualmente en muchísimos hospitales, no solamente de Andalucía y de España, sino de toda Europa, en la cual nuestros alumnos pueden trabajar igual que si estuvieran en cualquier hospital europeo. El software se ha desarrollado gracias a un convenio entre la Universidad de Granada y la empresa granadina Naturalsoft. Esta herramienta permite a los alumnos ingresar virtualmente a pacientes o tener pacientes asignados para estudiar y analizar sus progresos y solicitar diferentes pruebas para ellos. La historia única por pacientes y todos los episodios asistenciales, da igual de qué especialidad. En el desarrollo de esta herramienta han colaborado diferentes departamentos de la Facultad de Medicina, que han considerado muy útil esta alternativa en el aprendizaje de los alumnos. Cuando lleguen nos van a encontrar con alguna herramienta que no saben utilizar, con esto van a saber utilizarlas. Desde que estamos en la facultad nos formen para usar este tipo de programas, hace que luego cuando lleguemos al hospital y mañana a trabajar nos sea mucho más fácil usarlo. Un instrumento para conseguir profesionales mejor formados y que se integra en una asignatura optativa del segundo cuatrimestre para los alumnos de quinto de medicina. Gracias. 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 Gracias.